Chá, uchá, chá, uchá Qué dolor siento en mi corazón y es por ti Yo te quiero amor, yo te quiero Qué dolor siento en mi corazón y es por ti Yo te quiero amor, yo te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar De dolor siento en mi corazón Y es por ti Yo te quiero amor, yo te quiero Qué dolor siento en mi corazón y es por ti Yo te quiero amor, yo te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir Qué dolor siento en mi corazón Y es por ti Y es por ti Yo te quiero amor, yo te quiero Qué dolor siento en mi corazón y es por ti Yo te quiero amor, yo te quiero Regresa y ven mi corazón Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar 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 No me hagas más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar